Hola, yo soy Achi, y yo soy Achi, y estamos bien raros, y vean como nos divertimos en saber que estamos haciendo en... Las Maravillosas Aventuras de una Familia Perpleca Las Maravillosas Aventuras de una Familia Perpleca Muy money, ayer me dormí a las 4 de la mañana Y estamos listos para el suelo, finalmente Ángel dice que hace mucho frío, y de hecho, Max y yo nos estamos muriendo de calor, o sea, sí está fresco Y no sé si es el suéter sote, pero... No está tan frío, yo pensé que iba a estar más frío, de hecho en la mañana hacía más frío Y fue algo gracioso porque miré por mi ventana para ver a la gente que estaba fuera de la casa En la interperie, por así decirlo, y dije, vamos a ver qué están usando Y veo una chava así, que con gorro, guantes, bufanda y chamarra Y yo, que órale, hace un chorro de frío Y de repente, volteo, y veo otra con short, bluse de tirantes, platicando bien tranquilamente Así como que, ok, entonces, bufanda con bikini, ¿será? Ya llegamos, lo logramos ¿Saben algo? Siento que sí bajó la temperatura un poquito Considerable Como que ya tengo más chamarra con más suelos Nos estacionamos y todavía nos queda caminar un poquito por el Hermann Park Para llegar al zoológico No puedo creer que lo hayamos logrado porque es la primera vez que... Bueno, ya lo he hecho, la verdad ya lo he hecho, ya he manejado bastante Pero siempre que lo hago me pongo muy nerviosa porque no es algo que haga como a diario O algo que acostumbra hacer, manejar por las freeways Los freeways de Houston, que son días muy rápidas Pero estúpidamente rápidas Estúpidamente rápidas ¡Lo logramos, papacito! ¡Estamos en el zoológico! ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? ¿Estás emocionado? No Hoy vas a ver cosas maravillosas, papá Vas a ver todos los animalitos que te puedes imaginar Y muchos de esos no los conoces, papacito Te vas a enamorar igual que yo Literalmente, el zoológico vende su último boleto a las 4 de la tarde Llegamos 4 con 3 Pero la señorita ya nos hizo el favor de dejarnos pasar Es la primera vez que venimos Y está súper bonito, ¿no? Y súper solo Siento muy extraño verlos sentados hoy con los brazos cruzados No se me hace justo Esto es lo que vale la pena ver Objetos Siento que quiero venir otra vez para traer a Ángel Y para que se dé cuenta de todo esto Y en mi tiempo no quiero volver a ver esto Y quiero hacer algo para que ya no esté pasando Pero lo anticipé Vaya Me lo imaginé Porque he leído lo que piensan las personas Que son como yo Pero tan así Y así Y así león se quiere comer ¡Ay, Dios mío! Maxito y yo terminamos nuestro recorrido en el zoológico y lo disfrutamos muchísimo. Obviamente, como persona animalera que he estado, hubo exhibiciones que tocaron fibras sensibles de mi corazón, como los gorilas. Estamos en el barrio chino o en la zona china de Houston, que es la zona de Bel Air y Bell Way 8. Y en esa zona está lleno de restaurantes y comercios coreanos, chinos. Se huele hasta sushi. No es mentira. Siento que huele a sushi aquí. Y todo a nuestro alrededor. De hecho, los nombres de las calles están escritos en chino. Venimos al barrio chino a cenar porque Juanita se va a ir un mes a Colombia. y la vamos a extrañar mucho. Entonces, vamos a hacer como una especie de cena despedida. Porque va a ser un mes esote sin ver a la Junis. Pero me acaba de avisar Juanita que nos va a ver hasta las ocho y media. y son las 7.15. Lo que significa que tenemos casi una hora, bueno, más de una hora para hacer algo. Entonces, ¿por qué no nos bajamos? Y vamos a algún lugar. Y vamos a comer algún tipo de comida extraña que encontremos por aquí. No, porque vamos a comer, vamos a cenar ya. Pero no importa, vamos a tener un precopeo. Pero literalmente va a ser así como... Hay cafés, sí, sí. ...de Timberlín de doping, güey, porque todo está en chino. Ajá, todo está literalmente en chino. Sa, 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 yakuza, yakuza. Vamos a ver qué aventuras nos esperan. Creo que nada. Porque está como cerrado, ¿no? Oh. Oh, está cerrado. Es tan chido esto para que vean las ofertas y le platican a sus amigos que vengan en cualquier momento. Pues hubo un cambio de planes y siempre no vamos a estar aquí en esta plaza. Vamos a tener que ir a otro lugar, a otro sushi más divertido. Chuchu, movie sushi bar. Bueno pues, si entendí lo que me acaba de explicar mi novia, es que cada plato tiene un color, tiene un color y un precio. Entonces, el que te gusta, lo vas tomando. Apple is for you to say thank you. You're welcome. Thank you. Y tenemos el first sushi bite de Maximiliano en su video. Siempre es como... Algo nuevo. No. Siempre es como algo nuevo. No, siempre es como bien complicado pedir sushi porque es como nada más un rollo, vas a comerte 10 piezas de lo mismo y yo siempre quiero como diversidad y está bien padre que puedas pedir así como diferentes sabores y todo y es nada más medio rollo Y a mí me encanta el sushi Y dos horas después llegó Juanita, Natalia acaba de pedir una coca, se la sirvieron, le di un trago y dijo no la quiero, está aguadita Yo le dije no puedo probar antes porque no se ve bien, yo ni sin probarla me di cuenta, hasta era agua, no tenía color Ahí la escupió, ahí yo no estoy viendo, ahí está escupida, asiática No, no, porque tiene que poner algo que no está de salto y estrecho, por decencia pues yo fui muy cordial, yo no le dije Tenía más colores Eso y que se le escupiera hacia la cara era lo mismo Quiero contar que tenía más color este Tenía más color este té que esa coca, eso es cierto Y como pueden ver ya terminamos de comer todos los platos de Pau, les ven nada más La cantidad de platos de Pau, ya nomás dos platitos La verdad si te comiste como ocho Sí, la verdad si La primera vez que los dos venimos y yo como así No, es que yo había comido, yo había precomido antes como ponerlo en el Starbucks A comer un sándwich porque yo tenía un chorro de hambre, si no, si hubiera querido una torre de esta tamaño ¿Ustedes por qué cuando los llamé ya estaban allá? Quiero saber si te dije ocho y medio ¿Cuando nos llamaste estábamos allá? Sí, pero una vez antes, Angeli me estaba arrancando la cabeza porque tenía hambre Porque tenía hambre Porque tenía hambre, no, porque habíamos quedado, me cuento Porque habíamos quedado en un lugar Por eso Pero mira Porque dije, vamos a matar tiempo, ¿dónde lo matamos? En un parque del En Velasio o nos vamos para allá al restaurante Literally Max es el niño más amado A donde sea que va Eso es algo que me sorprende mucho en realidad Como a donde sea que vaya Maximiliano es Pero es que en realidad a donde quiera que vamos Maximiliano la gente lo saluda, lo quiere y... Pero a Maximiliano ya se lo robaron, o sea literalmente ya se fue Yo creo que lo vamos a ver pasar por aquí Ajá La cuenta... Paulette ¿Qué? ¿Tienes que hablar del precio otra vez? Su puta madre Hogar, dulce hogar Hoy siento que manejé como por 16 horas, de verdad Y no me fui tan lejos, o sea realmente el zoológico no está tan lejos Pero yo no estoy acostumbrada a ser yo la que maneja, ¿saben? Siempre que hacemos estos trips, lo hacemos en familia y es Ángel el que maneja la camioneta ahí No es como que, ay no, me da miedo manejar Y es que quieran que no manejar por las vías rápidas de Houston Se siente una responsabilidad, o sea siento aquí Como mi espalda se contractura Cuando tengo que cambiar de carril O el simple hecho de estar pensando que no vengo yo sola O sea no es solo mi vida la que corre peligros, sino la vida de Maximiliano Entonces sí me pongo un poquito nerviosa cuando me toca manejar tanto Después manejar como... Fueron 40 minutos de ir al zoológico, estuvimos una hora en el zoológico La verdad lo disfrutamos mucho, estuvo padrísimo Sí, como les comenté, hubo cositas que fue como... Ay, no, ¿qué hacen estos animalitos aquí? No deberían estar, pero pues... Eso es un tema que no vamos a tocar aquí porque sería un tema de nunca acabar Porque van a decir, paulete, es que ¿por qué no te haces? Deberías de meterte como voluntaria para cerrar el zoológico Llevar a los gorilas a su hábitat natural Sí, sí, es algo que me gustaría hacer, pero tengo mi propio gorila que atender aquí Entonces, vamos a dejarlo para más al rato La verdad es algo que sí me gustaría hacer ¿De qué los podría tocar? Bueno, yo creo que por eso es que están los pobres animales encerrados Porque no es como yo, que creen que son para tocar o para... Los objetizan Pasándonos al tema... Oh, tenía dos años y medio sin probar un buen sushi ¡Qué rico! Si ustedes algún día vienen a Houston Primero que nada, vengan aquí, vengan con nosotros Y nosotros los llevamos al Chuchu Chuchu Sushi Bar, creo que se llama Y está... delicatese Claro que Ángel salió llorando De nada, como... La comida para el corazón Y mi corazón está aquí Y estoy seguro que el de Ángel también Mañana es domingo Bueno, para mí es domingo Y no va a haber vlog, obviamente Porque de hecho la casa está hecha en desastre Y me toca hacer la chacha otra vez Bla, 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 bla Llegó el momento de cerrar este vlog No olviden darle like, compartirlo Y suscribirse Nos vemos el martes Bye Música 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 Gracias por ver el video.